15 años que te vi nacer, la cigüeña te vino a traer a mi niña y hermosa Giselle, Dios te trajo, veniste con él hoy tus padres felices serán, pues ya pronto irás al altar hoy festejas ya tus 15 años, las campanas ya replicarán quisiera que la vida me diera la razón y que aguante mi pobre corazón, verte siempre feliz es mi ilusión con amor, ahora que tu abuelito te canta tu canción y tus padres festejan la ocasión, tú por siempre serás mi adoración y tus padres festejan la ocasión, tú por siempre serás mi ilusión y tus padres festejan la ocasión, tú por siempre serás mi ilusión hoy tus padres felices serán, pues ya pronto irás al altar hoy festejas ya tus 15 años, las campanas ya replicarán quisiera que la vida me diera la razón, quisiera que la vida me diera la razón y que aguante mi pobre corazón, verte siempre feliz es mi ilusión amor, ahora que tu abuelito te canta tu canción y tus padres festejan la ocasión, tú por siempre serás mi adoración ahora que tu abuelito te canta tu canción y tus padres festejan la ocasión, tú por siempre serás mi adoración te amo mi niña, te amo